No tenemos que pagar 10 mil millones de pesos. ¿Por qué? Teniendo un Estado empobrecido, teniendo necesidades. Lo que estamos pidiendo para el Banco de la Mujer, lo que queremos como capital semilla, son 6 mil millones de pesos. Y tan solo lo que está costando a los poblanos del Museo de Barroco son 10 mil millones de pesos. Eso genera corrupción, eso genera desigualdad, eso genera concentración de la riqueza. La corrupción es el principal elemento para la concentración de la riqueza. Así es que, claro que vamos a revisar, y claro que vamos a revisar el contrato con el que se dio la concesión de agua. Las mujeres sufren cada vez que tienen que pagar el recibo del agua. Hasta para las empresas.